Me llamó muchísimo la atención el sábado, estuvimos en la transmisión del partido Santos-Cartaginés y resulta que es tema porque empiezan a hablar los jugadores y los compañeros de cuerpo técnico de Cartaginés de las sesiones de trabajo del señor Mario García, el mexicano, que ya en México me han dicho muy buenas cosas de Mario García, me han dicho, allá les va un muy buen entrenador, es lo que me han dicho de Mario García. Y en Cartaginés hay un cambio abrupto en la forma de entrenar. Y se me parece un poquito a la historia de Jorge Luis Pinto, no en cuanto a la disciplina, sino a la forma de entrenar. Tres horas diarias de entrenamiento y un tema físico muy fuerte que reconocían los propios jugadores brumosos de que en los torneos anteriores el tema físico era lo normalito para mantenerse y que llegó Mario García y dice, aquí falta trabajo físico y está metiendo un fuerte trabajo físico y sesiones de entrenamiento extensas, donde se está trabajando mucho y ahí se pone uno a pensar si es que también estamos fallando desde todos los frentes, o sea, desde quien dirige. Recuerden que estaba la famosa historia de que a Luis Marín lo echaron de la liga porque estaba poniendo doble sesión de entrenamiento y hubo jugadores que dijeron, no, no, esto es demasiado. Y en el mundo el jugador vive en el club, o sea, entra a las 7 de la mañana, sale a las 5, come, duerme, hace gimnasio, entrena una o dos veces, pero está ahí. ¿Por qué? Porque hay un tema profesional y un control profesional.